¿Qué te parece si esta noche nos robamos? Llegan cenizas de este fuego, nos gustamos Nos entendemos más sin ropa, calmemos las ganas locas Yo sé bien que te provocan Y sabes que mi amor, olvidemos que somos sex Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos sex Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Me gusta más si se te quita lo de mama Que hoy la piel sea la única pijama Te quedan dudas de si te amo o tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Y a cometer el delito, que yo los defiendo Luis Alfonso, canta conmigo Vamos a ver si nos ponemos más contentosos Olvidemos que somos sex Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos sex Liberemos el estrés, cometamos un delito Tú tranqui que yo invito, recordemos el pasado No lo hagamos complicado, disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos sex Ey, vamos a beber con la ex Majos contra elholder Yo hay que ser, cálida de la ex ? Con O